Una vez hemos descargado nuestro Appium Server, vamos a dar clic para abrirlo y comenzar la instalación. Aquí voy a escoger cualquiera de las dos opciones, está bien, yo voy a escoger la que viene por defecto y la voy a dar a instalar. Acá simplemente le vamos a dejar esa opción chequeada para que se abra nuestro servidor Appium y le damos clic en terminar. Y esperamos un momento que se inicie nuestro servidor. Una vez abren esta interfaz gráfica, le damos clic en Edit Configurations y vamos a configurar la variable del SDK de Android. Entonces para localizar dicha variable lo que vamos a hacer es abrir Android Studio y vamos a crear un proyecto de memoria. Así un proyecto vacío, un proyecto sin ninguna actividad para simplemente entrar a Android y buscar en las configuraciones del proyecto donde se encuentra localizado nuestro SDK de Android. ¿Listo? Una vez se abra el proyecto simplemente vamos a View Open Module Settings. Y en la parte izquierda hay una opción que dice SDK Location y simplemente lo que hacemos es copiarnos esta ruta y la ponemos acá en ese espacio donde está nuestra variable de Android. Le damos clic en Guardar y Reiniciar y le damos Reiniciar Ahora. En caso de que el servidor no se le reinicie automáticamente simplemente lo cierran y lo abren. Y venimos otra vez, lo abrimos, venimos a Edit Configurations y verificamos que efectivamente nuestra variable haya sido seteada de forma satisfactoria. Y ahora simplemente le damos clic en el botón Start Server y deberíamos ver algo como esto. Simplemente le damos Permitir Acceso y ahí tenemos nuestro servidor de Appium corriendo exitosamente.